hola señores estamos de vuelta con el poderoso mavic pro en un quemazón y una laguna que sería la laguna cateura sería parte de la laguna porque es más grande vamos a recorrer un poco estos lugares a una altura de más o menos 30 metros según me indica acá la pantalla del drone divisamos vacas y nos estamos yendo a más o menos 30 kilómetros por hora estas lagunas son artificiales donde sale el líquido que sale de la basura se acumula ahí se ve bastante bien considerando que es un vertedero de toda Asunción y algunas ciudades aledañas pasaremos encima del vertedero luego visitaremos el cerro lambareo daremos una vuelta por ahí y le dejo escuchando un poco de música paraguaya gracias 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 por ver el video 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 Gracias por ver el video